¿Qué onda chavos? Soy NX10, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos de vuelta aquí en... Mundo Neglin El final Dios New World Simón Episodio número no sé cuántos vamos porque... Perdón, nos tardamos en grabar, discúlpenos Pero es que... El avión La Azuli, es una señora muy ocupada Y bueno Se complicaban las cosas, pero aquí estamos La serie no se cancela, ¿ok? A lo mejor nos tardamos una semana en subir videos Pero no se cancela Pero bueno, aquí estamos de vuelta El episodio anterior, pues El de ayer Terminamos en el anterior mapa Que era Skyway ¿Cuál era el mapa anterior? Sí, no es Skyway, creo Y empezamos en este ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa con mis controles? Ah, es que se cambió inglés Pasaron unas situaciones bien raras Y yo no tengo nada Y sí, bueno Aquí andamos con la señorita Azuli Que cometió sus... Sus fails ¿Qué pasó? A ver, Azuli, cuenta Pues mira Fíjate que llegamos a una isla Muriéndonos de hambre Ajá Y entonces Encontramos Un montón de comida En otra isla Y agarramos un buen de comida Y yo dije Yo voy a ser la señora de la comida Y entonces Cocinamos todo Y tú no me lo dabas a mí Y entonces todo lo guardé Y ya tenía armas Y después Me caí en un pozo Y me cayeron zombies Y me morí Y entonces Pues todas mis cosas Quedaron flotando Y tú ibas a ir a buscar mis cosas Y yo fui Y le puché al botón Porque pensé Que si le puchaba al botón Iba a llegar otra vez contigo Pero lo que hice Fue aparecer otro mundo Sus cosas murieron Pero Algo que estoy pensando Es que Creo que cuando mueres Pierdes tus cosas Creo Sí porque Creo que me alcancé a asomar Justo cuando me asomé Fue cuando Hiciste el nuevo mundo Pero no vi cosas O sea Fíjate que sí tendría Teoría Esa teoría sí tendría Como mucha lógica Porque Tú cuando moriste Yo fui a buscar tus cosas Y lo único que encontré Fue La espada Ajá Y esa posiblemente Yo la tiré No es que se me haya caído Entonces ¿Por qué tienes comida ahorita? Porque yo traía comida conmigo Traía carbón Y un horno que te robé ¿Te acuerdas? Ah sí Estas cosas Oye de algo sirve que me robes Yo traía algunas cosas Sí, sí Entonces este Porque ya saben Chico Si no guardo cosas Zuli puede hacer sus zuladas Entonces Bueno mira De algo sirvió Que hace de chilaquil Gastando No te muevas Estoy guardando un mestiti Gastando madera Toma Un, dos, tres, cuatro Yo había ponido un mestiti Aquí adentro Híjole Se escapó compa Eso ahí Vendo mestiti A ver cuánto ofrecen A ver cuánto ofrecen A diez baritos A diez baritos Lleves un mestiti Llévelo, llévelo Están buenas cosas Oye voy a aprovechar Como la Zuli hace spam De su canal Que dice que ya va a ser directos Otra vez Este, oigan Voy a empezar Bueno yo Yo he estado haciendo directos En el Twitch Ok Ahí Next diez Ya saben ahí Búsquenme Este Pero Ahorita que va a salir Howard Legacy Sé que a algunos Les va a aburrir Ese tipo de juegos Porque es un juego lento Vale Pero si hay algún fan De Harry Potter Por aquí Señores Voy a estar haciendo directos Diarios ¿Qué hace Zilagil? Voy a estar haciendo directos Diario Ok A partir del diez de febrero El diez de febrero Es cuando sale el juego Pues ese día Voy a estar haciendo directos Ese día yo creo Voy a empezar Como a las seis de la tarde Más o menos A hacer directo Entonces Ahí des una vuelta Les dejo el canal En la descripción Y voy a estar Bueno Para que nos viciemos A la Harry Potter Bueno, bueno Vicio Vicio Potente Y bueno Dicho eso Vámonos a otra isla Esta está muy fea Ay, sí Vámonos No hay nada aquí Para revisar Por cierto Ya vamos No sé si alguien Se acuerde De De este mapa De New World Que se trataba De juntar estos bloques ¿Vale? Este ya lo conseguimos Falta uno de slime Uno de hielo Uno de esmeralda Y uno de obsidiana Entonces Bueno Es fácil Creo yo Así que Pues vamos a Fácil y ni los encontramos A ver Mira El hielo ya lo encontramos El slime Pero necesitamos Eso Sí, eso es lo complicado Toque de cera La esmeralda También ya la encontramos Pero necesitamos No tenemos iron La obsidiana Fácil también Pero Eh Nos falta El diamante Oye Es verdad No hemos leído Los comentarios De tu episodio Pero posiblemente Ya nos dijeron Vayan a buscar Abajo de las islas Hay casas A ver vamos Vayan aquí A buscar Vayan a buscar Abajo de las islas Hay cosas Ajá Pues no ves que te digo Que tengo un recuerdo De que había Un cofre Pero en modo voz De suscriptor Ah Me acuerdo que hay un cofre Vayan a estar abajo Córrele Córrele Mira aquí hay islas Debo islas Yo voy a ir a buscar Abajo Porque Yo hasta me acuerdo Que tratabas De buscar Como una ubicación exacta Para ver si Si todos estaban En la misma dirección O así Yo El cofre Sí Después cuando Cuando lo dijimos Esto en la impresión anterior Sí como que me llegó El recuerdo De que Buscábamos abajo Eh Sí te digo Sí 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 Ay Sí sí Abajo hay Blaze 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 de Blaze 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 Sí 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 Blaze y sus amigos Blaze y sus amigos Dice Aquí cuarzo Órale Sí sí había como este Bueno no tenemos aire Un pal cuarzo Pero Había como cofres ¿No? Acá adentro Si mal no recuerdo Ay Quiero luz Quiero luz Quiero luz Eh la luz Se rompió mi pico Sí los niños también Ya se rompieron Porque tengo nada más De madera Pero estoy yendo Hacia los Blaze ¿Por? Te quiero morir ¡Aaah! Oh Ay lava Ay lava Ay lava Encontré lava yo Esto no me gusta Me voy a hacer otro pico Uno Dos Uno Dos Vale Y este aquí Hay Blaze arriba Zulie En el arriba Ah Uy Encontré más lava ¡Aaah! Ya me quemó ¡Uy! ¡Otra vez me estoy disparando! ¡Un conejo! Sí Ah ok Entonces seguiré buscando abajo ¿Sí? Vale No sé si Seguiré viendo Si hay cosas interesantes ¡Ah! Se me volvió a cambiar el teclado ¿Por qué se me cambia inglés? No sé Listo Te veo muy bilingües Oh claro Con el Este ¿Cómo se llama este men? Duolingo Ah yes Oh sí Coffee please Coffee please Mira Necesito Sí sí ¿Sí sí qué? Sí Mira soy como una arqueóloga ¿Ves? Lo he visto Oh mira ¡Uh! Ay yo quería hacerle un circulito chido a tú ¿Qué hay? Nada interesante Ve Te voy a poner la montura A ver los huesos me los llevo Y me llevo Mmm No pues nada Todo Oye pero si Entonces hay cofres Abajo de la isla Sí Solo tenemos que buscarlos Qué hueva Ay qué buena memoria tengo Bueno vámonos Soy un éxito No va a bailar Va Ay Ay pues qué pasó Mira ¿Ves el blaze flotando? ¡Uh! No ¿Cómo quiero? Veo todo negro Sí pero voltea a tu alrededor Sí Sí veo una casa Una de crafteo Hoy Oye tienes tu cosita esa para tepearte la de limón Sí Sí en tu inventario Sí Es que me acabo de encontrar una tirada What No sí la tengo Ah ¿Qué dijiste? Es de Zully Es que capaz la tiraste Digo capaz tiró su Teleport Ya sí Vale vamos a ver qué hay por aquí Se escuchan zombies Ay 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 Arco Hola me ayudas ¿Otra vez? ¿Vas a morir? No tanto pero estoy huyendo ¿De? Ah mira muchos esqueletos sin arco Te dije que hay muchos Ay qué bueno que les quitaron el arco Eran Uy Pesados con los arcos Oigan hay mucho Hay mucho bicho Sí Mira pero como no Como no tiene el arco Te puedes Te puedes subir dos bloques y ya está Ah pues sí verdad Pues sí Sale Que tú qué Bueno acá arriba voy a hacer mis Chunches para tener Mi espada de Piedra Espada de piedra Es verdad Me voy a hacer otra porque la mía está a punto de morir Va Ay Uy Les hice nada más un escalón para que me alcanzaran Ay qué burles Va Épale Épale No sé si vamos a poder buscar el cofre en este En esta isla porque hay mucho bicho eh Sí demasiado verdad Bueno mira ahorita que te están siguiendo a ti Voy a bajar aquí Porque aquí va a estar Va Aquí va a estar Aquí va a estar No es bueno picar hacia abajo Pero Me la juego Me la juego Ay no otra vez Qué pasa No me puedes hacer TP para ti Mucho bicho Yes Ah mira Creo que Qué Que encontré el cofre Ah sí estaba acá abajo Sí Sí Estaba ahí Sí Qué suerte Qué hay Hola Ah que no tengo permisos para hacer TP ¿Por dónde te fuiste? Me aventé ahí Hay un bujero Ah te veo Te veo Te veo Te voy Te voy Te voy Ay no puedo No puedo ¿Por qué no puedo bajar? Ay ya Hola No abre ¿Cómo que no abre? No No pude abrirlo No te deja abrirlo No ¿Por? Mira mira Ay ya Adiós Airo Bueno Solí Hola Coque hola Da una penchera Te llegaron dos Ay no Espérate No Dame Dame la A ver Toma Te voy a dar este Porque la neta Creo que Estás más chila Ah que había Tres pecheras Sí Pero Pero dame el iron Va Me quedó esta Porque te di el diamante Caray Yo le te di Te di el casco de diamante Tiene Ven pa' tu burro No No Eso 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 Pero el iron El iron ¿Cuánto iron había? Ya nos vamos El iron Ya nos vamos Se le dice Ole El iron ¿Cuánto iron había? Seis Seis Dos picos Son dos Equipo Haz dos picos Haz dos picos Haz dos picos Ah Ya ves Por eso no te quería dar el iron ¿Por qué? Porque yo soy la maestra A ver A ver A ver Ah que no tengo más palitos Yo sí tengo Echalo Ahí están Dos espadas ¿Vean? Que dos picos ¿Cuáles espadas? Ah mira carbón Ven Necesitamos el pico Para empezar a picar La La diamante Y el esmeralda Sí Ya con eso vamos a tener Dos Así es Bueno La redstone La ocupamos Ni sé Nah Creo Nah Creo ¿Ya nos vamos? Yo diría que sí Vamos en busca de una isla Con diamantes Ya que tenemos Qué mala suerte Que llegamos a la isla Super cheta De diamantes Y esmeraldas Y sin iron Sí, sí Pero ahora sí Che que estroque Vamos por todo Ale Ale, ale, ale Y quiero encontrar Ahora una isla Con enderches Para guardar mis cosas Porque Ah, sí es cierto Ya tengo inventario lleno Ay mira Aquí te veo Yo no Porque lo perdí todo Ay Veo tu armadura Te digo que aquí te veo ¡Woo! Aquí enderches Perfecto Guardo esto Es lo único Bueno Hay que ir a buscar El cofre Esto 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 No Esto 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 Sí Listo No manches Ya no hay comida Oye Necesitamos otra isla de comida Sí Si alguien No se hubiera muerto Con la comida Pues si alguien Me hubiera dicho Dame tu comida Porque tú siempre Te mueres No hubiéramos perdido Nada Sí, ¿verdad? Todos son Ay, no Sí, es que nunca piensas Mejor busca el cofre De esta isla Anda Lo estoy buscando Ah, vale, vale, vale Yo A ver si la tiendas Igual que yo En la anterior De puro churro La encontré No estaba hasta abajo ¿Verdad? Estaba Sí Ah, sí Porque ya llegué Hasta abajo Y no vi nada Ah, entonces no Vale, a ver Estás tú allá Mira, otro celote Yo digo que entonces Va a estar por Aquí A ver Vamos a buscar aquí Y si Si ahora pues en todas No será que Algunas no haya Algunas no haya Y nosotros aquí ¿Quién son sus? Reventando toda la isla Puede que sí Oye, llegaste hasta Hasta abajo Ah, sí Ahí Ya llegué a una orilla Ah, caray Hmm Ay Pues No, ¿verdad? No se ve nada A ver, voy a ir a otra esquina Es que está como Bueno, es que no sé Si está Yo busqué al azar En una esquina Pero No sé si está en esquinas O en el centro de la isla No tengo ni idea Ay, míndigo ajolote Me asustó Ajolote, ocelote Ocelote Ah, me regalaron Un ocelote de plata ¿De qué? Si tengo un ocelote De plata Un ajolote Ajolote o ocelote Ajolote Es que todo me confundí Ay, sí Yo Ah Ay, no me entro ¿Pero un ajolote ¿Es real o un ajolote De Minecraft? De real Ah Oye, no hay nada Aquí vamos a otra isla Sí Ah Ay, aquí estás ¿Qué es aquí? Ahora necesito ir Te ando viendo ¿Es verdad? Te veo las patas Ah, yo también te las vi Vale, pues No sé Yo digo que Nos vamos a otra isla No veo nada aquí Aquí hay algo Ah, no, no hay nada No, ¿verdad? No ¿Tú traes antorchas? Ya estás Ya se va a acabar mi pico Zulín, ¿y cómo te vas a acabar el pico ya? Sí Es que estás toda chilaquil Sí Pensé que traía usando el de piedra Pero resulta que estaba usando el de iron No puede ser contigo ¿Y cómo rayos traes antorchas? Pues porque soy muy lista Gastándote el carbón, ¿eh? Que no tenemos Bueno Ah, es cierto, ¿verdad? Nos vamos a otra mejor ¡Vente pa' acá! Estoy a dos picazos ¿De qué? A lo mejor alcanzo a agarrar un diamante ¿De qué se rompa mi pico? A lo mejor alcanzo a agarrar un diamante Dice Oye, sí Estaría bien conseguir el pico de diamante Para que ya no se nos pique Acabe esto Puta, ¿otra de estas? No, vámonos Espera, deja ver si No hay algún mineral por aquí o algo No Sí, vámonos Nada, chafa También feas estas islas Ay, sí, horrible Necesitamos otra con comida, ¿eh? Otra con com... ¿Tú estabas tirando toda la basura aquí? No necesito Vale Ay, estaba haciendo una casa Una casa, dice Ay, ay, ay A ver Queremos algo bueno Queremos diamantes Esmeraldas Comida Diamante Wow, wow Diamante Ajá Diamante Pues nomás encontré uno Vale, voy a picar A ver si por acá abajo hay más Diamante, diamante Yo voy a seguir buscando aquí en las orillas Ajá Luego nomás están en las orillas, ¿verdad? Vale, encontré otro Sí No, abajo también he encontrado Si está una más tres es que nomás ahí Ah, ¿por qué se me cambia este inglés? Vale, lo tengo Ay Ya no sé jugar Minecraft No No, dice la chila aquí ¿Y? Diamante No, no, no Luteando en Sinanding Sí Sí Mon Ahorita A ver No, eh Aquí afuera solo encontré dos Ah, mira, tres Ah, encontré un diamante Vale, pues Debes de encontrar para tu pico, eh Tengo que chambiar De hecho Algo, algo Voy a picar Y un diamante chido Es lo que voy a encontrar Pero mientras me voy a gastar este Aguántenme Porque aquí abajo va a estar el cofre Lo estoy viendo Oliendo Sintiendo Sí Aquí A ese olor soy yo Ahí estoy enfrente ¿Qué dices? Sí, sí, huele sabroso No, no, no olía sabroso Olía a viejo Ah, no, sí soy Joder Pero no A ver No está, eh No está No está Oye, pero si hay diamante Aquí abajo, ¿verdad? Sí, ya encontré Vale, vale, vale Uno Oh, mira Diamante Esto era lo que olía entonces El diamante Hmm Ay, ¿por qué no era? Necesito encontrar tres ¿Cuántos llevas? Uno Ah, pues Ah, mira, otro Pff Ah Ja, ja, ja Ya llevo cinco Ahí está Con el mío seis Ya, equipo Ja, ja, ja Ahora sí equipo, ¿no? Sí Ahora cinco Mira otro Ah Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, ay A ver Néstor ¿Dónde está el equipo? A ver Aquí equipo Lo voy a compartir de mis diamantes A mi equipo maleta Vamos, que te equipo maleta Llevas un diamante Y ya salí en otra orilla No encontré Oye, oye Yo creo que si no hay en todas las islas cofre, eh No, yo creo que no Porque ya en esto ya escarbamos todo Sí, sí Y nada Vale, pues ahorita que te encuentre te doy Diamante Diamante O igual no necesitas ya O te hace falta uno, ¿no? Me hace falta uno A ver que te lo doy que te encuentre Si es que te encuentro Voy a llegar a la otra orilla Y nos vamos a otra isla también Porque Ay Ay, mi ojo ¿Cómo que te vas? Uh, se hizo la luz Oye, no te encuentro, eh No puedes No puedes, dice, ¿dónde estás? Está, está allá arriba, Zully ¿Cómo te va a encontrar allá arriba? Ay, pues ya empecé a subir Ay, ya encontré mi otro diamante Ya Ya, perfecto Ya, para que no me digan maleta ¿Ya le picó el limoncito? Espera, espera, espera Déjame llegar a la otra orilla y ya está Uh, diamante A ver si llega a aparecer otro diamantito por aquí Pues mira, ahora estás encontrando tú Y a mí ya no me salió ninguno Qué bueno, maleta Maleta, dice, pero si yo ya llevo seis Ah, pues maleta Por dos De hecho llevo siete ya Pero no Ah, pues yo encontré otro El, el Cofre, pues no hay, eh Así que, ah, mira No Llevo ocho Pues no ¿Nos vamos? Me caí Bueno, necesito ¿Quién es un pabajo? Todo lo loco tú, ¿verdad? Sí Me caí Me quedé a nada Casi me desmayezco Ay, ya no tengo comida Me voy a morir Hubieras perdido tus cosas, eh Sí, pues Aquí te veo, mira Olé Ah, mira Voy a usar el teléfono Picando para acá Encontré un diamante Esto lo pusiste tú Ah, no, lo puse yo Ja Ay, tú Vámonos, Azule Dale, dale, dale Oh Seis, siete, ocho, nueve Encontré nueve diamantes Ah Ah Eso quiere decir que me voy a hacer Una espada Uh Mírame A verla Ya, ya de aquí la ves No, la quiero ver de cerquita No Tú ya tienes para hacerte una, ¿no? No ¿Cómo que no? No Claro que sí No A ver ¿Qué más? Me puedo hacer No sé si hacerme Algo más O Esperar a encontrar otro cofre Con armadura como esta No manches, ese cofre que encontramos Estaba bien bueno Bien chetito La neta La neta Hablando de cheto Hay que comer chetos Oye, ¿qué? Eso engorda La fitness Yo es bien raro Ve que Tengo Tengo tienda Y hija Y Es bien radicísimo Que yo agarre unos chetos Unas papas Yo le quito a mi hermana En su tema Casi nunca agarro nada De hecho Oye, nunca habíamos estado En una isla como esta, ¿verdad? No, es la primera vez ¿Y aquí qué? Aparece algo Oye, comida Solicitamos Yo creo que igual aparece comida Yo voy a ver ahí abajo Y tú quédate arriba viendo, ¿ok? Están apareciendo slimes Pero de Lava Lava Sí No, esos no los queremos ¡Oh, Iron! Pero ya no lo queremos Sí, porque te vas a morir Ah Disculpa Soli, ahorita caíste en un hoyo No te fijaste Casi te mueres ¿Pero quién es el hoyo? ¿Yo? Ah, es responsable ¿Quién estaba caminando Y no se fijó dónde pisa? ¿Quién sabe con quién Tener la serie Y aún así es un hoyo Pa' abajo? Están chila aquí Pues mira, voy a ese otro hoyo aquí Y voy pa' abajo Mira más Iron Yo creo que en esta isla Hizo lo Iron Y carbón Y carbón Está bien De hecho me va a servir El carbón ahorita Porque He estado grabando Sin antorchas Ya chicos Les voy a poner luz Ay, yo quiero Este Encontrar el cofre Y no encuentro nada Y se hizo la Oye, sí Ya no hemos encontrado Ya el cofre Aquí está esto A ver, por aquí Vamos pa' allá A ver si encontramos Por aquí Cofre Y si no A otra No, pues así vamos a estar Oye, entonces Zuli Sí La Los, las Las llaves Las hemos estado encontrando En cofres Y en este mapa El único lugar Donde hay cofres Es Hasta abajo Acá buscando cofres Entonces vamos a tener Que buscar cofres Sí o sí En todas las Ay, no Necesito quitar Si en una Ya pasamos la llave Y no vimos ¿Te imaginas? Seguro Sí, me imagino Con nuestra suerte Con nuestro Yo me decía Nuestro nivel de Sonsés Pero tú dijiste Nuestra suerte No, eso no es Sonsés Escucha más bonito Eso es suerte O sea, mala suerte Más El nivel de Sonsés Bueno A ver No Ah ¡Encontré el cofre! ¡Diú! ¿Dónde? 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 Ah, estás muy lejos Néstor Zuli está inhorrible El cofre ¿Y tiene una foto tuya? No Tiene Seis papeles Y tres libros ¿En serio? Ya, es todo Esto, mira Así Ah Ahí ¿Y ya? Ten cofre Te regalo piedra Te regalo una espada Te regalo Y uno de estos Eh, yo Un cuarzo Tandecita De este Te regalo arcilla Pa' que hagas tu casa Ten No, esa mejor me la llevo Pa' que haga una yo Ay, mira Iron Bueno, pues Creo que Podemos irnos a otra isla Porque esta ya está Sí Dogué Quiero comer ¿Quieres comer? Ah, es verdad Necesitamos comida Sí, sí, sí Comida Buscar, buscar comida Ay, ¿qué pasó? Ah, vale Comida, comida Azul y comida Espera, espera, espera Bueno, está bien Quiero encontrar Este Otra isla Con el Ender chest Ah, ya, sí Ender chest No, no, no ¿Aquí es donde salen vacas? Eh, no Salían En una Isla que era como de prismarina Toda Ah, sí Sí, sí Ah Buena memoria, eh La tuya Sí Sí, dice Voy a bajar Tantito A ver si encuentro El cofre Capaz que aquí está La llave Ay, ¿te imaginas? Va, va, va Pero Capaz que no encuentro Ni cofre Ay, te vamos Finish Ah, mira Que hay carbón Finish Pero si la de Finish Ya la encontramos La de Finish Ah, sí No, hombre Está más perdida Ay, no Ay, Diosito Si fue con La que ella ya fue Con la que me mataste Ah, sí, cierto La usé de arma La llave de Finish Te pasas de chilaquil, eh ¿Te acuerdas? Ay Ya escuché que se rompió Otro pico Ey, el mío ¿Eh? Que si te acuerdas Cómo era la isla O de qué era la isla En la que encontramos Un montón de armaduras Mmm No, ¿verdad? ¿A quién le pregunto? Mmm Mmm Híjotelas Creo que tenía pinos Creo que tenía pinos Dice No, pues no Ay, no sé Pero ya me voy a morir de hambre Otra vez Oye, es verdad Este Vámonos a otra isla Yes Dale Ya le di Ah, ¿le doy a otro? Sí Crea Ya A ver si aparecimos Y si no, pues Pues ya Ya Ay, ya Ay, no manches Ya voy 30 minutos de episodio Vámonos también Vámonos Ya 30 minutos Ay, no veo ¿Esto qué es? 30 minutotes ¿Esto qué es? Se ve chido, ¿no? O sea, que debe aparecer algo nuevo Cool, cool, cool Debe aparecer algo buenísimo Oye Algo O no buenísimo Pero algo nuevo Otra vez Se me cambió Oxidiana ¿Habrá hasta abajo? Mmm Oye, hablando de obsidiana Ya no tienes Oye, yo tengo iron Bueno, esto lo haré En el próximo episodio Ah, sí, cierto Voy a cocinar el iron Para Este Para agarrar agua ¡Vacas! ¡Vacas, vacas! Pues aquí nos vamos a quedar Un rato Voy a agarrar las vacas Y yo voy a buscar abajo Uy, hay iron también Bueno, bueno Mejor isla, ¿eh? Así que Chicos Vamos a dejar esto por aquí Este Me voy a A poner a matar vacas A juntar comida Y a ver si buscamos El El cofrecito Y aquí vamos a estar Aquí empezamos el próximo episodio Chicos Porque Quiero cocinar Quiero Quiero hacer Valdes de agua Para Para llevarnos A A donde haya lava Y juntar La obsidiana Así que Dejamos esto por aquí Chicos Les mandamos un saludito A todos ¡Ey! ¡Salve! Salve, salve Adiós Adiós ¡Ey, vaca, vaca!